Hola, bienvenidos. El tema a ver a continuación es aplicaciones electrostáticas y explicación de fenómenos. En este video veremos que los principios de la electrostática han sido base para el desarrollo de diversos dispositivos con diferentes aplicaciones. Entre estos se encuentran los generadores electrostáticos para acelerar partículas elementales, aplicación en los precipitadores electrostáticos utilizados para reducir la contaminación atmosférica de las centrales carboeléctricas, la acerografía que ha revolucionado la tecnología del procesamiento de imágenes. Además, se mostrará la relación que existe entre la electrostática y algunos de los fenómenos químicos y biológicos. Van der Graaf inventó el generador que lleva su nombre en 1931. Con el propósito de producir una diferencia de potencial muy alta, del orden de 20 millones de volts, esto para acelerar partículas cargadas que se hacían chocar contra blancos fijos. El generador de Van der Graaf consiste en un terminal de alta tensión formado por una esfera metálica, hueca, montada en la parte superior de una columna aislante. Una correa continua de material dieléctrico se mueve desde una polea situada en la base de la columna hasta otra situada en el interior de ésta. Mediante una tensión eléctrica se emiten electrones desde un peine metálico de púas afiladas, paralelo a la correa móvil. La correa transporta las cargas hasta el interior de ésta, donde son retiradas por otro peine y llevadas a la superficie de una esfera metálica. A medida que la correa va recogiendo cargas y las transporta hasta la esfera, se crea una diferencia de potencial. En 1907, el Dr. Frederick Cutter solicitó una patente de un dispositivo para cargar partículas y después recolectarlas a través de la tracción electrostática, el primer descontaminador electrostático. Los precipitadores se utilizan para eliminar partículas contaminantes de humo, en particular en las chimeneas de las plantas generadoras de energía a base de carbón. Una forma del precipitador consiste en un cilindro metálico vertical y hueco, llamado electrodo recolector, con un alambre delgado aislado del cilindro que recorre su eje llamado electrodo descargante. Entre el alambre y el cilindro exterior se establece una diferencia de potencial elevada, por lo común de 40 kV a 100 kV, generando un campo eléctrico que se dirige hacia el alambre. El campo eléctrico cerca del alambre alcanza valores suficientemente altos para producir una descarga en corona alrededor del alambre y la formación de iones positivos, electrones y iones negativos. Cuando los electrones y los iones negativos se aceleran hacia la pared exterior por medio de un campo eléctrico no uniforme, las partículas de polvo en la corriente de gas se cargan a partir de los choques y la captura de iones. Puesto que la mayor parte de las partículas de polvo cargadas son negativas, pueden ser extraídas hacia la pared exterior mediante un campo eléctrico. Al sacudir de manera periódica el ducto, las partículas se desprenden y caen, y se agrupan en el fondo. La idea básica de la serografía fue desarrollada por Chester Carson, al que se le concedió en 1940 la patente del proceso serográfico. La característica distintiva de este proceso es el uso de un material fotoconductor para formar una imagen. Un fotoconductor es un material que es un mal conductor eléctrico en la oscuridad, pero que se convierte en buen conductor cuando es expuesto a la luz. Primero, a la superficie de una placa o de un tambor que ha sido recubierto con una película delgada, de un material fotoconductor, se le da una carga electrostática positiva en la oscuridad. Las impresoras láser y las máquinas de fotocopiado utilizan una corona de alambres muy finos para distribuir carga sobre el tambor que forma las imágenes. Después, la página a copiar es enfocada por una lente sobre la superficie con carga. La superficie fotoconductora se convierte en conductora sólo en las áreas donde es tocada por la luz. En estas áreas, la luz produce portadores de carga en el fotoconductor que mueven la carga positiva del tambor. La imagen se hace visible cuando se espolvorea sobre la placa expuesta un polvo especialmente cargado, tóner, que contiene una carga opuesta a la inicial, aplicada en la plancha y en la capa aislante. Por último, el tóner se fija a la superficie del papel al derretirse cuando pasa por unos rodillos de temperatura alta. Esto da como resultado una copia permanente del original. Una impresora láser funciona con el mismo principio, excepto que se utiliza un haz láser dirigido por computadora para iluminar el fotoconductor en lugar de hacerlo mediante una lente. La electrostática no sólo sirve para el desarrollo tecnológico, igualmente sirve para describir fenómenos relacionados con la ciencia. Como por ejemplo, los átomos al unirse mediante enlaces covalentes pueden formar moléculas. Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, se obtiene agua. Y cada molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos mediante enlaces covalentes. Cuando dos moléculas de agua se aproximan mucho, se origina una atracción electrostática entre las cargas parciales opuestas de los átomos de las moléculas vecinas. El extremo positivo de hidrógeno de una molécula es atraído por el extremo negativo de oxígeno de una segunda molécula. Como consecuencia de ellos, se establece un enlace débil entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra, formando un puente de hidrógeno. Otro ejemplo lo encontramos en el potencial de membrana. El interior y el exterior de la célula son disoluciones conductoras. Son por tanto neutros, excepto a ambos lados de la membrana y tienen un potencial eléctrico bien definido. La diferencia de potencial entre el exterior y el interior se denomina potencial de membrana. El potencial de membrana varía en el tiempo, sobre todo en neuronas. El valor que toma cuando la célula no tiene actividad se llama potencial de membrana en reposo. Varía de célula a célula entre menos 20 milivolts y menos 200 milivolts. La existencia de este potencial de membrana es imprescindible para el origen y transmisión del impulso nervioso. ¿Qué aprendimos hoy? Se estudiaron que las aplicaciones electrostáticas pueden ser utilizadas en diferentes áreas del uso, como aceleradores de partículas, el generador de banderaf, pasando por la industria utilizándolos como precipitadores electrostáticos y hasta vista en aplicaciones para la vida cotidiana como lo son las fotocopiadoras, entre otros.